Cuarta jornada forestal en Patagonia Subi, cuarto congreso internacional agroforestal patagónico. Agradecer a todos los expositores y asistentes que en el fondo, gracias a todos ustedes, las jornadas tuvieron el contenido que han tenido y los temas que hemos visto todos estos cuatro días. Para mí es una gran alegría porque hubo una gran diversidad de temas que no esperábamos. Fue un gran desafío organizar estas jornadas desde el comienzo. Había muchas incertidumbres, fueron creciendo esas incertidumbres, pero bueno, logramos creo que unas lindas jornadas. Espero que ustedes tengan esa misma sensación, que se vayan contentos, que se vayan con nuevos contactos, con nuevas relaciones entre personas y nada más agradecer. También quería mencionar que el laboratorio de recursos agroforestales del CADIP es una alegría extra haber sido sumar estas jornadas y congreso al mes aniversario de los 50 años del CADIP, por lo cual tiene un extra, un complemento extra en el laboratorio, que hace más de un año. Y quiero agradecer particularmente también al gobierno de la provincia, que el gobierno de la provincia nos dio un empujón muy grande para poder concretar esta sesión. Primero, buenas tardes. Quería agradecer a todos los agradecimientos. Principalmente, en primer lugar, al gobierno de la provincia, por el acompañamiento en primer momento para organizar las jornadas. También a las otras organizadoras, a las instituciones organizantes del evento, que estuvimos desarrollando esto durante casi un año. Y, bueno, en forma especial a las distintas provincias patagónicas que se sumaron y a las distintas provincias del país que se sumaron a acompañar el evento, a las personalidades que tenían del país hermano, Chile, que la verdad que enriquecen muchísimo este tipo de eventos, y además porque nos comprometimos a estar allá, así que eso va a estar muy bueno también. Y a todos los que participaron, a todos los que se acercaron y acompañaron el evento. También me hubo la obligación de recordarles que mañana vamos a tener salida de campo, que es temprano, pero que nos espera un buen día, sobre todo con sol. Así que los esperamos para disfrutar de una jornada donde vamos a ver un sistema de producción, o como dijo alguien, no hay sistemas productivos, hay productores, así que tomo eso. Y también para disfrutar de un almuerzo tradicional, como es el cordero de la estaca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Buenas tardes ya. Gracias. Antes de hacer el anuncio, pornyo la licencia. Quiero invitar a... yo pasa a Adana a cambiar una colega posible. que es un 30 mundo nos duece para que nos acompañen el reinicio. El informe...